El próximo invitado, vamos a preguntarle si las entradas son en precio dólar al teatro o es accesible. Va a ser un placer poder dialogar con Lucas Foresi. Lucas, ¿estás por ahí? Él es uno de los protagonistas de Los Llaman Viruta. Una obra comedia y escrita dirigida por Gustavo Andrés Rocco, situada en Buenos Aires. ¿Estás por ahí? Sí, ahí está, ya está conectado. Bueno, queremos levantar un poco el ánimo de viernes, ¿viste? Tener que tirar la pálida de cómo cerró el dólar, de la ley de alquileres. Entonces dijimos, vamos a arrancar con el teatro, que la gente salga a disfrutar, a divertirse. Sí, la verdad. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Luis Almeida? Te saluda. ¿Qué tal? Un gusto, un gusto. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por estar. Sí, sí, sí. A ver si nos relajamos un poco con un poco de arte, de teatro y dejamos de pensar en... En la actualidad, ¿no? En lo que estamos... En la actualidad. En la actualidad, que está muy complicada la actualidad. En todo lo que estamos pasando, ¿no? La verdad que es terrible. Yo creo que en cualquier momento esto va a llegar a un momento que algo va a tener que pasar, una vuelta de página le tenemos que dar a esta situación. Sí, sí, yo creo que es inminente. Creo que ya empezó a ocurrir un cambio. Hubo un mensaje, hubo un mensaje. Hubo un mensaje y me parece que el cambio... Esperemos que no sea tan brusco, ¿no? Que no nos golpee tanto. Y mirá, yo estoy acostumbrado que en este país la pagamos lo que laburamos. Siempre la fiesta la paga el que labura. Sí, totalmente. Ahí en el teatro, ¿cómo está la cosa? Y está complicada porque en realidad nosotros también estamos un poco desorientados, por ejemplo, con el precio de las entradas. Claro, ustedes debutan mañana, ¿no? Mañana sábado 26 estarían estrenando. Estrenamos mañana, mañana en el Teatro Bordel a las 19, pero bueno, lo que te comentaba es, después de las PASO, los precios, no solamente de alimentos y de productos que se importan, todos, todos perdimos la noción de lo que valía. Entonces yo estuve hablando con el teatro para poder conservar una entrada accesible, ¿no? Que la entrada sale 3.000 pesos. Claro. Que hoy en día, bueno, es un billete, pero al final no tanto, porque en una semana es caro. Pero, ¿no te pasa que hay cosas que te parecen carísimas y hay cosas que te parecen regaladas? ¿No tenés noción de lo que van las cosas? Yo perdí la noción total de los precios, en todo sentido. Una entrada de teatro estaría, por ejemplo, una docena de facturas. Es como muy loco. Claro, ¿ves? Es que sí, o sea, esa es la cosa, que uno pierde la noción, sí. Yo, la verdad, que hablé con el teatro porque realmente quería que la entrada sea accesible. Claro. Porque en esta situación la gente lo primero que hace es empezar a descartar algunas actividades, como por ejemplo la nuestra. Claro. Bueno, pero te digo que, por suerte, ¿no? Porque, bueno, después de la pandemia ya sabemos todos que el teatro fue el más castigado. Hay una cartelera y una variedad en las calles corrientes y de espectáculos impresionante, como pocos años se ha visto. Y yo te digo que la gente está concurriendo al teatro, que por suerte las salas están colmadas. Y uno se pone a pensar, vos decís, porque vos vas un sábado a la noche y decís, los lugares de comida están llenos, los teatros están llenos. Hay gente que sabe que los pesos no valen. Y dice, bueno, está bien, me sobró, me doy un gustito, me voy al teatro, me voy a comer un restaurante, me voy a una pizzería. Ojo que te engaña un poco todo, ¿eh? Yo te digo que la noche se está moviendo. Sí, engaña, engaña un poco, porque sí, eso es verdad. No quiere decir que la realidad sea tristísima y esto de los precios que es una locura. Pero bueno, al menos en teatro yo lo que vi fue eso. Sí, 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 a ver. Sí, obviamente, lo que decís es cierto. No hay capacidad de ahorro, entonces lo que hacemos es gastar. Lo que entra se lo gasta, porque no hay capacidad de ahorro. Entonces, sí, es cierto que también en las épocas de crisis son épocas donde el arte florece. Claro. Pero sí, por suerte en el 20-22 el teatro explotó después de un 20-20 y un 20-21 bastante pulero para todos nosotros. Y por suerte ahora sí hay un movimiento importante en lo que es cultura, digamos, y nuestro rubro del teatro. ¿Qué tan difícil está ser productor o actor independiente en este país? Mucho, mucho, de toda la vida. ¿Por qué no están las compañías apostando al teatro? ¿Vos viste el otro día a Pablo Larcón haciendo la gorra? Sí, no, no. Porque no lo convocan. Sí, 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 sí. Y estamos hablando de un actor de pura trayectoria, porque no hay novela donde Pablo Larcón no haya estado. Y tuvo que salir a laburar en una plaza la gorra. Claro. Sí, 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 lo vi, lo vi. Bueno, eso es un tema que nos apaña a todos, porque es verdad que hay como un nuevo movimiento de tele y de programas y de realities. Y donde lo que vende realmente son, no sé, bueno, el gran hermano. Sí, bueno, pero son cosas diferentes. El teatro, uno se tiene que... A ver, el teatro bien hecho, una buena comedia o una, qué sé yo, cualquier obra de teatro. Uno apuesta a ir y está bueno. Está bien, el teatro me parece que no compite con la tele. Porque tiene otros públicos diferentes. El teatro es para la gente más grande, que aprecia una buena obra, que después va a comer algo con la mujer. Es otra salida, me parece. Es otra salida, pero sí es cierto que muchos empresarios teatrales, si no hay una figura televisiva convocante... Tal cual. ...no se arriesgan a invertir mucho dinero. Claro. Y te lo digo por experiencia propia. Sí, sí, no, no, tal cual. Yo estuve con las obras de Muscari, que estuvieron estrenando, y convocaron a la chica, esta Julieta, de Gran Hermano. Y la verdad que la están rompiendo, están con Betiana Bluna y están haciendo un exitazo. Justamente, te nombré Gran Hermano por nombrarte algún río. Claro, bueno, pero vos fíjate como ya los personajes, es más, ahora el bailando ya arranca también con personajes, por eso te digo, tiene mucho que ver lo que estás diciendo, y a la hora de convocar, claramente también. Exacto. Exacto. El tema es que los empresarios necesitan figuras que corten, para hacer un buen negocio. Y el teatro más artístico, el que decías vos, de que el público es un público de 50 años para arriba, no es la mayoría, es un porcentaje mínimo de todo el público. Bueno, pero la generación nueva, la generación nueva, no está acostumbrada a ir al teatro. No. No lo toman como una salida a ir al teatro. No le llama la atención. No. Le llama la atención por ahí ir al cine, después ir a comerse una hamburguesa, y están contentos con eso. Sí. No le llama la atención la tele, de hecho no consumen televisión. O quizás alguna obra de teatro más comercial, con figuras televisivas, como te estaba diciendo. Sí, pero lo que dice Silvana tiene razón, ya no consumen ni tele. No, no consumen tele. No, no. Mira, yo estoy dando clases de radio, talleres de radio a chicos de las escuelas, ¿no? Y bueno, y hacen que puedan hacer su programa de radio. Y me llama la atención cuando le digo, bueno, chicos tienen que venir con toda la información. ¿Qué programa? No, no miramos tele. O sea, no lo registran la televisión, ni hablar tampoco de las radios. No consumen directamente. Ellos ahora sí consumen las redes y claramente se alimentan de las redes, y toda la información la tienen de las redes, pero no conocen directamente. Es como que los milenios no captaron nada de la televisión. No, no, no se mira tanta tele. Lo que sí se consume muchísimo es lo que es el fast food de imagen, como lo que puede llegar a ser, no sé, TikTok. Claro, viven de eso. Porque de hecho la información que les llega, hasta donde llega, lo que se viraliza. Hoy, por ejemplo, decíamos, bueno, pero qué noticia, qué tienen del espectáculo. Bueno, y claramente, obviamente, el romance no de Milley con Fátima Flores, porque eso se viralizó, porque hubo memes. Después no sabían más nada, ¿eh? No, bueno, pero mirá, me dicen, perdóname, me dicen, yo tengo un pibe de 23 años y una nena de 15, ¿no? Con lo que decías vos, es el principio de gran hermano, ella lo mira por una plataforma. Claro. No lo mira en la tele. Y mi hijo me dice, che, hoy juega a Boca, ¿eh? Ah, sí, bueno, dale, voy a ver el partido. Bueno, vamos a verlo. Y no venía a ver el partido, lo estaba viendo por el celular. Tal cual, sí, sí, coincido. Y digo, pero, ¿está el partido, Matías? ¿Puso el partido? No, por el celular. ¿En la pieza solo, como perro malo? Sí, 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 totalmente, sí. Vivimos, bueno, yo tengo 46 años. Todavía me cuesta acostumbrarme a este mundo tan rápido, ¿no? Esto que te estaba diciendo de plataformas como TikTok. Y todo es rapidísimo. Por eso a lo mejor no llegan a incorporar tanta información, porque nada dura más de 15 segundos. Claro, todo pasa tan rápido para ellos, es tal cual. Pero no me quieren mucho de tema y contame un poquito de la obra, porque por la hora, digo, ya nos fuimos... Contanos un poquito. Nos fuimos por la rama. Claro. Pero está bueno hablar con estos temas, con alguien que está todo el día... Que necesita de la persona de enfrente para poder subsistir. Exactamente. Así de claro. Exactamente. Y tenés que acomodarte todo el tiempo como para convocar gente. Totalmente, sí. Y yo a lo mejor, a lo mejor hagamos algún TikTok o hagamos videítos. Tal cual. Tienen que durar no más de 10 segundos para poder atraer a lo mejor a un público más joven. Claro. Porque el público grande, a lo mejor, no consume esas plataformas. Entonces, sí, nos tenemos que adaptar como sea. Como Alarcón tuvo que ir a hacer esa función a la gorra, a la plaza. Todos nos tenemos que ir adaptando para poder convocar el público que necesitamos. Y seguro. ¿Cómo llama la obra? Lo llaman Viruta. Lo llaman Viruta. Exactamente. Es una obra de Gustavo Andrés Rocco. Es la segunda vez que estoy trabajando con él. Y lo interesante de esta obra es que trata sobre un personaje real. De un guapo del 1900. Y bueno. Aquello que usaban Gomina. Aquello que usaban Gomina. Exactamente. Y se la nombra la Gomina. ¿Se la nombra? Es, es, es. Mirá. Se la nombra. Y son tres guapos que se encuentran en una historia entre real y de ciencia ficción. En un Buenos Aires del 1900. No quiero contar mucho. No, no las polié. No, no, no. No, no, no. La trama. No, no, no. Se van a dar cuenta. No las polié, pero digo, más o menos es el fundamento, la base de la obra. Son tres guapos que se entrelazan en una historia que tiene un personaje real. Pero la base de la historia es de ciencia ficción. Y lo interesante es que son tres guapos de 1900. Contando una historia de ciencia ficción con un personaje real. Entonces eso lo hace muy, muy interesante. La obra es muy, muy tierna. Ajá. Eso, eso, me gusta aclararlo porque tiene, tiene un eje de ternura que, que la verdad, conmueve. O sea que no son, no son tan machos en el fondo. Bueno, sí, no lo quería decir, no lo quería decir, pero sí, 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 hay, 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 hay mucha. O sea, son machos con sentimiento, vamos a decirlo así. Exactamente, sí, sí, es, es el macho sensible. Claro, el sensible, se le cae una lágrima. Como decía Olmedo, aquí no se le cayó una lágrima. Exactamente, sí, sí. Así que, eh, me, a mí, bueno, me acompañan. Cumpliría 90 años. Oye, ayer, ayer fue el cumpleaños. Cumpliría 90 años. 90 años, qué gran. Yo creo que 90 años te hacía reír igual, mirá, con el talento que tenía, ¿no? Sí, sí, este, la verdad que sí. Quería nombrar a, 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 a mis compañeros. Sí, sí, por favor. Sergio Ríos y Nacho Stamatti. Y, eh, que la verdad que, que nos llevamos muy bien y, y, y logramos amalgamarnos en este. Vos sos uno de los machos. En este. Sí, yo soy uno de los machos menos, como, como estamos. Sí, sí, sí. ¿El más sensible o el menos sensible? Estoy en el medio. Bien. Estoy en el medio de los dos. Bien, bueno. Tienes que decidirte, tienes que decidirte. Somos tres, por eso. Hay, 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 es, es piramidal, digamos. Está bien. Pero, pero en el fondo somos los tres en sí. Perfecto. Eh, ¿dónde te puede, o sea, cómo te sigue la gente en las redes? Porque, viste, que estamos hablando de las redes y nos damos las redes. ¿Dónde puedes, dónde puedes sacar la entrada? ¿Dónde están ubicados? Eh, las entradas se sacan por alternativa teatral. Uh-huh. Entran a la página y ponen, lo llaman viruta y ahí mismo le, le va a tirar el link para entradas. Perfecto. El, el Instagram es, es importante nombrarlo, que es, lo llaman viruta obra. Bien. Así, todo junto, lo llaman viruta obra. Y estamos en el Teatro Border, en Pleno Palermo. Eh, Godoy Cruz, mil ocho treinta y ocho. Perfecto. Estamos los sábados, empezamos a este sábado, este último de agosto y vamos a estar todo septiembre. Bien. Sábados a las diecinueve horas. Todos los sábados a las diecinueve, lo llaman viruta. Lo llaman viruta. ¿Godoy? ¿Godoy Cruz, mil ocho? Godoy Cruz, mil ocho treinta y ocho. Perfecto. Amigo, fue un placer, fue un placer tenerte en Ecos en la noche, la verdad que nos divertimos un rato más allá de la obra, sacamos una, una sonrisa creo que le sacamos a alguien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, que sigan los éxitos, que arranquen los éxitos, porque este sábado debutan, o sea, que arranquen con éxito. Y nada, eh, lo mejor, mucha mer, como se dice. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y como decimos nosotros, a remarla. A remarla. Te agradezco mucho, hijo. Te mando un abrazo y gracias, eh. Muchísimas gracias. Bueno, pasó una obra de teatro más acá en Ecos en la noche. Estamos dando opciones para ir al teatro.